Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, aquí vamos a jugar Call of Duty Móvil Primero tengo que decir que Me sigan en Twitch Porque Voy a crear una cuenta de Twitch Javier John Bajo Wll Lo voy a escribir Cuando lo edite Pero eso, se los recuerdo Y ahora sí que sí, jugamos Ah, sí, también Tengo que decirle un doctor Oye, el carro rojo 94 Ahí está dentro de mi cara Tiene que decirle un doctor Tiene que decirle un doctor Ahora sí que sí, pues sí Tengo que decir que por favor Denle Tengo que decir que por favor Denle Me apoyo a los videos de N64 Porque de verdad me es un miedo A pesar de que no tengo audio No sé por qué, no sé cómo se activa A ver si el camarón No puede decir por qué No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete! 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 Yo soy una inventaria que escribí mi nombre mal. Me faltó la G. ¡Frontline! Fin ¡Frontline! ¡Frontереista! Hoy, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Contacto con el enemigo! Llego hasta aquí y dejo el video porque sinceramente no puedo usar el celular.